Tirele saludos Veronaise, ese hombre. Tirele Veronaise. Veronaise, dígale adiós, Edmond. Hola, hola. Dile que estás borracho. Dile que estás borracho como un perro. Hola, ¿cómo? Dile que estás borracho como un perro. Dile adiós, dile adiós, ponle una botella. Ay. Toma, vamos. Ay, tantito. No, pero ahí, bien. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la fiesta, es problema mío. No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero. ¡Opa! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.